Las precipitaciones de este sábado y domingo fueron muy fuertes y por mucho tiempo, ocasionando que la estación de bombeo existente en el sector de Los Cocos, que cuenta con una capacidad de 6 millones de litros, el cual bombea todo el agua de este sector al río Madrevieja, sobrepasara su capacidad y generara anegación a los vecinos. Una operación mancomunada con la alcaldía de Girardó, Fundaragua, Corpo Salud, tenemos tres unidades o tres tiendas de campaña de Corpo Salud, tenemos una al lado del Mercal, otra en Doña Paula y por supuesto el CDI de Los Cocos que funciona aquí. Indicó que solo cinco familias sufrieron pérdidas en materia de infraestructura y de enseres, por lo que fueron trasladadas a un refugio digno. Aproximadamente cinco familias que sí fueron, sus casas fueron bastante anegadas, tuvieron bastantes pérdidas, inclusive de infraestructura, pérdidas de enseres, pérdidas de línea blanca, línea marrón, eso fue su gran mayoría. Se están haciendo las coordinaciones con la coordinación presidencial de refugio, con protección civil para buscarle alojo en cualquier refugio de la ciudad. Los trabajos de canalización de las aguas, eliminación de escombros y basura existentes en el sector, se continuarán realizando el tiempo que sea necesario para solventar la problemática existente y evitar otras en el futuro, ya que por las próximas horas se esperan más precipitaciones en la entidad haragüeña.